Música Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando Pero el mundo no sabe, las penas amargas, que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado, traiciones y envidia Yo se que todo es falso, de amor, amistad, son tan solo mentiras Que saben de la vida, los que no han sufrido Los que no han sentido, como una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo, como alma perdida Mi bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida Música Música Que saben de la vida, los que no han sufrido Música Música Dicen que soy borracho, que voy por el mundo, como alma perdida Música 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 Música